Puedes unirte, bienvenida, Pilar. Ok, retomo la pregunta de Pau Uribe, donde nos pregunta y nos cuenta una situación en la cual nos dice que la abuela sufrió abandono de su esposo y que tanto sus tías como las nietas sienten que hay una lealtad porque es difícil sostener una relación, es difícil quedarse en las relaciones. Entonces, ¿cómo las constelaciones familiares pueden ayudar en estos aspectos de la vida? ¿Cómo podemos primero identificar si esto es una lealtad? Y segundo, ¿cómo podríamos a través de una constelación familiar poder resolver un poco este tema? Bueno, lo primero que les decía es que es maravilloso poder reconocer porque es parte del inicio de la sanación. Cuando yo soy capaz de voltear a ver a mis ancestros y decir, esto le pasó a mi abuela, terminó una relación con su esposo, seguramente quedó muy dolida de esta relación. Mis tías, es decir, las hijas de mi abuela, incluida mi mamá, repiten el patrón porque tampoco han podido tener una con un compañero o constituir, consolidar una familia en el tiempo. Y nosotras, sus nietas, seguimos esos pasos, ¿no? Entonces, les decía que a veces creemos que nuestra vida está llena o se conforma de esas decisiones que tomamos nosotros, ¿no? Y a veces tenemos los pechos y decimos, no, yo no tengo nada que ver con mi familia, yo me he constituido solita, yo sola he hecho mi vida, yo mis decisiones las tomo yo, etcétera, etcétera. Pero desde el inconsciente, que es el 95% de nuestro actuar, viene desde el inconsciente y es en el inconsciente donde se guarda toda la información del sistema familiar, empezamos a conducirnos hacia ciertos lugares, como el lugar de la soltería, las mujeres en lugar, el lugar de la soltería. Y encontramos en la vida hombres o que no son fieles, hombres que no están disponibles, hombres que no quieren comprometerse y decimos, qué casualidad. Y más bien, a través de la espiritualidad debemos decir, es qué causalidad, ¿no? Porque, ¿por qué llegan entre tantos hombres, preciso este tipo de hombres a mí? O que están, no son disponibles, o que no están en disposición de comprometerse, o que no les interesa nada serio conmigo. Porque yo los atraigo, porque en mi inconsciente necesito atraer esa serie de hombres para darme cuenta a través del dolor, a través de la experiencia, a través de eso que me molesta, que hay algo que hay que resolver. Y que hay algo que hay que resolver ahora en mi vida, porque ocupo una experiencia propia, ¿no? De un personaje que a mí me abandonó, de un personaje que a mí me rechazó, de un personaje que de mí se separó. Pero cuando volteo a ver, veo que a mi mamá, veo que a mi abuela también. Y eso es lo que se llama un patrón de repetición. Cuando tenemos la misma historia aquí en mi línea generacional, como en la de mi mamá y como en la de mi abuela, como nos acaba de contar Pau en su historia. Entonces, cuando ya lo reconozco, y este es el primer paso que has dado, Pau, dices, ya lo veo, veo que está en mi sistema, veo que me está afectando, veo que hay una predisposición de las mujeres de mi familia a esto, ¿qué puedo hacer? Yo soy de la teoría que todo aquello que estamos viviendo hoy, lo viví hace 100, 200, 300 años, porque esos genes de mi tatarabuela, de mi bisabuela, de mi chonga, viven aquí en este cuerpecito. Por simple epigenética, por simple epigenética se ha transferido la información a través de cada núcleo celular, toda la información de la genealogía, toda la información que quedó en esa aura mía, en ese espacio personal y más lo que quedó por resolver. Es como si pusiéramos una lista de pendientes en el árbol familiar, en la ficha familiar, quedara una lista de pendientes. Judy, me fui de la vida y me fui sin resolver esta rabia y este dolor que me causó un hombre del cual me separé o un hombre que me traicionó. Y me fui de la vida sin perdonar, me fui de la vida sin perdonarlo o que me perdonara, sin recibir u otorgar esa cuenta dejándola en cero, de dejarnos a paz y salvo, quedamos con un pendiente. Y cuando mi hija llega al sistema, ¿no? Está ese check ahí en el tablero, está ese pendiente por darle check. Ella toma para su vida una experiencia similar porque antes de venir a este árbol dijo, yo lo resuelvo por ti mamá, ¿no? Así como yo, si llegó a mi vida la experiencia quiere decir que cuando yo llegué a mi árbol le dije a mi madre, yo lo resuelvo por ti mamá. O yo lo resuelvo por ti abuelita. Porque para pasar una resolución de una situación que no se ha podido en el árbol desde muchos, pueden pasar vidas enteras, pueden pasar generaciones enteras. Y por esa razón es que yo termino atrayendo hombres de estas circunstancias. Porque tengo que aprender una lección de perdón, tengo que aprender una lección de amor propio incluso, ¿no? Y es que cuando nos duele tanto el abandono de otro, ¿no? Quiere decir que yo misma me abandono. Quiere decir que yo le doy todo el poder al otro para que me haga feliz a mí. Y eso no solamente desde mi experiencia, sino como les digo, desde allá. Es decir, que si esa abuelita de la cual nos hablaste tuvo un esposo que la abandonó, significa que muy seguramente su papá fue el primero que infringió esa herida de abandono. Para que ella en su vida tuviera que conseguir a un esposo que le remueva la herida. Y como te digo, si nunca la resolví, porque ahí está el tema, ¿cómo hago yo para no dejarle esta herencia a mis hijos? ¿No? Resolviéndolo yo. ¿Y cómo lo resuelvo? Perdonando. Es muy simple. Reconciliando. Entendiendo que cada circunstancia que pasa en mi vida, en mi relación, en mi entorno, tiene que ver con lo que yo siento aquí dentro de mí. Con lo que está pasando dentro de mi corazón y de mi cabeza. Y que yo cuando consiga la paz, que significa cero, que significa el equilibrio de esas emocionalidades, ni muy amorosa, ni muy odiosa, ¿no? Sino en paz significa reconcilié la emoción. Entonces, no sé si fue clara, Pau, con la respuesta un poco que te doy. ¿Pau? 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 ¿Hola? Bueno, de pronto se ocupó, pero por algo nos puso a hablar de esto. Sí, señora, nos contesta. Ok. ¿Alguien más? Manitos levantadas para siguientes preguntas. Incluso que tengan que ver con estas, si quieren. No veo manitas levantadas. Es por el ruido que no puedo hablar. Tranquila, no te preocupes, Pau, no te preocupes. Lo importante es que haya quedado clara la respuesta, lo que significa la lealtad, lo que significa cómo poder reconciliarlo, ¿no? Y obviamente es un trabajo que puede ser individual o es un trabajo que puede hacerse a través de la constelación familiar, ¿no? Donde encontramos esa emoción, donde reconocemos, porque la abuelita puede ser ya no está viva, puede que ya no está en la vida, ¿no? O incluso estando en la vida, pero no me interesa hablar de ese tema, no quiero saber absolutamente nada de eso. Y también en el dolor como mujeres, mira qué importante esto que me acaba de llegar, también en el dolor como mujeres y como mujeres adultas imponemos a nuestras futuras generaciones lo que antes le llamábamos maldiciones, que ahora le llamamos creencias limitantes, pero que al final es una idea, un mandato de un ancestra mayor. Y significa que después de haber vivido, por ejemplo, esta abuelita de Pau que nos está contando, dice, cuando vivió esa experiencia, cuando vivió esa experiencia de dolor donde le rompieron su corazón, su experiencia la lleva a sacar una conclusión. Y es que el amor duele, que los hombres son malos, que los hombres rompen el corazón, se aprovechan y te abandonan. Y eso queda como un mandato en el árbol familiar. Y eso es lo que indica, y seguramente cuando tiene una hija le dice, no se enamore jamás, no le crea a los hombres. Es mejor estar sola que mal acompañada. Los hombres siempre le van a hacer doler el corazón, entonces no se enamore, no meta el corazón, sino solamente póngale razón a las mujeres. ¿No les es familiar esos mandatos? En mi árbol familiar sí, fueron mandatos muy fuertes y también se vive una situación como la que Paula nos muestra. También tenemos hijas que no consolidaron matrimonios y nietas que dicen, yo no quiero casarme ni tener hijos. Esta generación posterior a la mía están con el tema de, yo no quiero casarme ni tener hijos. ¿Por qué? Porque las abuelas tuvieron mucho dolor y entonces el mandato de la abuela es tener pareja no hace parte de este árbol familiar. Está prohibido, solamente por el hecho de que te van a hacer doler. ¿Y qué hacemos? Eso se llama una lealtad. Ok, yo cumplo el mandato de la abuela. Antes le decíamos a esto una maldición, ¿no? Es las maldiciones de las abuelas, de las bisabuelas, donde en este árbol está prohibido tener pareja. Pero seguro que esa abuela o esa mamá no dan un mandato como ese por maldad. Lo hacen porque es para proteger a su tribu, para proteger a sus mujeres, porque ya vivieron una experiencia dolorosa, porque ya les costó lágrimas. Y toda mamá decimos, yo no quiero esto para mi hija, yo no quiero que a mi hija le pase lo mismo, yo no quiero que a mi hija la engañen, yo no quiero que a mi hija le hagan doler. Entonces, ¿qué le decimos a nuestra hija? Mi amor, no se enamore. A diferencia de aquella que ha tenido una buena experiencia. Acuérdense, cada cual habla de la fiesta, como le fue en la fiesta. Y si a la abuela le fue mal en la fiesta de pareja, en la fiesta del amor, pues obviamente nos van a dar mandatos donde estemos de acuerdo con la abuela. Dice, sí, Paula dice, sí, así es. El mensaje de mi mamá es no confíe en los hombres. Mi hija sin hablarle de eso lo repite y eso es lo que quiero cambiar. Eso es lo que podemos cambiar a través de una constelación familiar, Paula. Esos mandatos. Obviamente nunca con irreverencia con la abuela. Nunca con irreverencia con mamá. Porque a veces decimos, y en ocasiones pasadas les decía a los que han visto las charlas anteriores, ¿cómo hago yo para cortar los lazos con mi familia? Y yo le digo, aquí no cortamos lazos. Aquí unimos familias. Aquí reconciliamos. Y aquí honramos a nuestras ancestras para decirles gracias por esos mandatos. Gracias porque entiendo que lo que quisiste fue protegerme. Pero ahora permíteme hacerlo diferente. Mírame con buenos ojos y permíteme cambiarlo. Permíteme ver la situación de una manera diferente. Y podemos ir a la vida, tomar nuestra pareja y hacernos responsables. ¿No? Diciendo, ahora me hago cargo yo. Pero a mis ancestras les debo decir, sí. Las honro tal y como fueron. Porque al final, cada mandato, cada creencia familiar que hay en el árbol, el único fin es proteger e integrar y reintegrar el árbol familiar. ¿Bien? Gracias, Pao. Bueno, manitos levantaditas o micrófonos o preguntitas. Claudia, bienvenida. Puedes levantar tu micrófono. Para estar en una constelación familiar tengo que conocer como toda la historia de mi árbol genealógico. La constelación familiar es un campo morfogenético que abrimos y al cual podemos acceder a toda la información familiar que nos sea permitido a través de los ancestros ver. Es muy bello ver, es decir, que conozcas la historia y ver cómo la puedes corroborar en el campo. ¿No? Que uno dice, esta persona no conocía a mi mamá o no conocía a mi abuela o no conocía esta historia. Y esta información llegó a la constelación. Y te aseguro que cualquier información que llega a la constelación familiar hace parte de la información de los ancestros. Entonces, no se requiere que conozcas la información porque tu campo morfogenético, que es el que se proyecta en una constelación familiar, nos da toda la información necesaria para desarrollar tu constelación. ¿Listo? Claudia. Gracias. Con todo gusto. Jazz Poveda, puedes levantar tu micrófono. Hola Judy, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Quería preguntarte algo. No sé cómo, a través de la constelación, podemos cerrar ciertos ciclos que necesitamos en nuestras vidas. Digamos, puede ser de vivienda, de país. No sé si tenga que ver mucho con nuestras familias. Y quizás, pues, donde estamos, ya como que cumplimos ciclos y necesitamos empezar en otros lugares. Entonces, no sé si me puedas guiar un poquito. Por supuesto, excelente, maravillosa pregunta. Porque mira que el cierre de ciclos, como tú lo mencionas, debe hacerse siempre. Para poder, precisamente, avanzar al siguiente camino, al siguiente nivel, al siguiente paso, a la siguiente empresa. Y muchas veces no somos conscientes de estos cierres de ciclos. Y como tú lo dices, en todo lo que terminamos, hay que cerrar todo, hay que, así como en la emocionalidad, y es precisamente el dejar ciclos abiertos lo que nos permite estar constelando a nuestros abuelas o que dentro de 50 años nos estén constelando a nosotros nuestros nietos, ¿no? Igual es un ciclo que tenemos que agradecer, ¿no? Por todo lo vivido, lo bueno y lo malo. Así es, así es. Todo hace parte, todo hace parte del sistema. Todos somos un sistema. Un sistema que al final somos uno, pero que como sistemas, como, digamos, haciendo el parangón entre los sistemas de nuestro cuerpo, somos una sola persona, pero tenemos un sistema circulatorio, un sistema respiratorio, un sistema urinario, un sistema reproductor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final somos una persona, así mismo pasa con nuestras vivencias. Si bien es cierto que todas llegan para bienestar nuestro y crecimiento, es súper importante estar cerrando puertas para abrir otras. Y en cuanto a los cambios, por ejemplo, tú que dices, el cambio de vivienda, el cambio de país, es absolutamente amoroso y bello ver cómo a través de las constelaciones puedes cerrar esos cambios. Cerramos ciclos, cerramos ciclos, cerramos ciclos incluso de parejas, que muchas veces decimos por qué no nos funciona esta relación que tenemos con esta persona o estas y todavía hemos dejado ataduras, regalitos, cartas, compromisos con nuestras parejas anteriores. Nuestro corazón está ocupado o está empeñado en relaciones anteriores. Entonces es supremamente importante cerrar ciclos de parejas, cerrar ciclos laborales, porque quedamos con pendientes con nuestras empresas anteriores. Y en este cierre de ciclos lo que hacemos es agradecer, agradecer y cerrar cada uno de los pendientes con nuestras empresas, nuestros jefes y demás, para ponernos en disposición de obtener un nuevo trabajo o de entregarnos a un nuevo empleo. El cambio de país también es maravilloso ver cómo cuando agradecemos a nuestra patria y pedimos permiso al espíritu guía del otro lugar al que nos vamos a ir, es maravilloso cómo se abren las puertas del lugar, porque eso se llama respeto, eso se llama jerarquía en constelaciones familiares y es uno de los pilares. La pertenencia es reconocer a dónde pertenezco y a dónde quiero entrar, la jerarquía es otorgar la honra y el respeto a cada lugar, a cada persona, a cada ciclo, a cada momento en el que debo estar y el equilibrio es abrir las puertas entre el dar y el recibir. El recibirme en un nuevo país, por supuesto, imagínate, ese nuevo país me abre las puertas, es como si mamá me adoptara, como si mamá me abriera las puertas de ese otro país y a veces yo renegando. Por ejemplo, cuando me voy renegando a mi país, no, na, es que Colombia, na, esto es una porquería, aquí no hay cómo salir adelante, yo me voy para, qué sé yo, Estados Unidos o me voy para España porque es que allá sí, pero en cambio mi país renegar de su patria es renegar de su madre. Entonces, ahí también reflejamos cuál es la relación que tenemos con mamá, ¿no? Y cuando renegamos generalmente de la patria, no nos va bien en ese nuevo lugar al que llegamos, porque no cerramos un ciclo ni pedimos permiso a mamá para irnos. Recuerden que mamá es absolutamente poderosa frente a nosotros, absolutamente poderosa. En cuanto a la vivienda, que también la mencionaste, también es súper importante cuando hacemos trasteos, cuando nos vamos a otra casa. De hecho, hacemos constelaciones familiares para cerrar ciclos en las casas en los que estamos, en los lugares en los que estamos, y dejarlos libres, y pedir permiso a la nueva casa, digamos, si es en caso de arrendamiento, que nos dejen llegar ahí, o si en el caso de venta, también las ventas, la disponibilidad energética del inmueble, si está y si hace contacto con el que lo quiere comprar. Eso también se puede hacer a través de las constelaciones familiares, y es muy bonito porque es poder ver el espíritu o el alma de todas las cosas, ¿no? Que al final, cada cosa nos representa de una manera inmaterial a nosotros mismos o a los seres que los habitan, ¿no? Entonces, las energías quedan en los lugares, las energías de amor, las energías de rabia, las energías de pelea, de discordia, de muerte, quedan impregnadas en el lugar. Y a ustedes no les pasa que muchas veces llegan a un lugar y dicen, uy, esto se siente como algo que no, que no, o sea, uno siente esa energía. Ese sexto sentido la siente, siente esa buena o esa mala energía, o siente que algo pasa en el ambiente, ¿no? Que algo pasa. Acudimos muchas veces a las limpiezas que también funcionan, esas limpiezas energéticas que se le hacen a los lugares, pero a través de las constelaciones podemos recopilar muchísima información, muchísima información, porque es ponerle voz y movimiento entendible, o sea, traducido a nuestro lenguaje humano a una casa, por ejemplo, o a una mascota. Entonces, gracias por tu pregunta, Jazz. Excelente pregunta porque mira cuánto nos dio para poder contestar. No sé si la contesté o si quieres que aclaremos algo. No, está bien, Judy. Despejaste la duda y gracias porque siempre te tomas el tiempo de escucharnos. Y animar a los nuevos para que pregunten y aprovechen este espacio. Gracias, Jazz. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más levanta manitos o micrófonos, porfa? ¿De qué más quieren que hablemos? ¿Qué más dudas se le generan? Ay, quiero entrar y no lo puedo dejar entrar. Anímense, anímense, aprovechen. Miren que a veces nos quedamos con la duda. Ay, ¿qué tal si yo preguntar? Aprovechen este espacio, en serio, que... ¿Se puede sanar la relación con mamá en una constelación familiar? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Brenda. Claudia. 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 ¿Se puede sanar qué, perdóname? La relación con mamá en una constelación familiar. Creo que las constelaciones familiares, Claudita, nuestro mayor legado en las constelaciones familiares es reconciliarnos con nuestros padres. Nuestro papá y nuestra mamá son el origen de todas las cosas. Son las puertas de nuestros ancestros. Son lo más grande para nosotros porque es a través de quienes vino la vida. Y al final, en una constelación familiar, yo creo que todos, todos los argumentos, todas las circunstancias, todas las situaciones, nos llevan a papá, pero especialmente a mamá. Y incluso desde la experiencia te puedo decir que yo creo que he constelado a mamá 30, 40 veces y todavía seguimos constelando a mamá. O todavía seguimos constelando a papá. Porque es poder reconocer a mamá desde muchos aspectos de la vida. Mamá se representa en casi todo, diría yo. Mamá se representa en nuestra economía, mamá se representa en nuestra pareja, mamá se representa en nuestro útero, en la capacidad de tener hijos, mamá se representa en nuestros proyectos, mamá se representa en la creación de empresa, mamá se representa en la consecución de oportunidades laborales, mamá se representa en nuestra salud, mamá se representa en nuestro cuerpo, en nuestra comida, en nuestra economía, mamá se representa en nuestra madre naturaleza, mamá se representa en nuestra intuición, mamá se representa en nuestras relaciones sociales, mamá se representa en el reconocernos como mujeres, en el amor propio que tengamos nosotros, mamá se representa en los pechos, en la cadera, mamá se representa en nuestro costado izquierdo, o sea, son tantos los aspectos de mamá, Claudia, en todas las constelaciones estamos trabajando la relación con mamá, pero si tú quieres decir, yo quiero trabajar mi relación con mamá en una constelación, la podemos hacer, no abarcará todos los estadios, porque es, mamá como te digo, es casi todo, pero sí puedes ver a mamá de una manera diferente y empezar a cambiar casi todo en tu vida cuando aceptas a mamá. Sí, gracias. Con todo gusto y amor. Pueden levantar el micrófonito porque no sé por qué razón no puedo ver la fila, a Diana, Diana ya te vi en la fila. Diana, puedes levantar tu micrófono. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Diana, Diana Carrasco, ¿sí? Sí, señor. Hola, buenas noches, yo soy nueva aquí, un gusto. Bueno, respecto a este tema quisiera saber, resulta que mi mamá sufrió varios accidentes cuando era chiquitita y ninguna mujer de la familia conduce vehículo. Creería yo que esto viene de esto que nosotros tenemos, porque somos las mujeres, todas las mujeres, incluyendo mis sobrinas, o sea, las hijas de mis hermanas, o sea, ninguna mujer conduce. Quería saber y he querido hacerme una constelación para quitar esos miedos y ese temor y aprender a conducir. Tengo 47 años, no lo he logrado y es porque tengo mucho temor a conducir, entonces quería saber si esto se puede manejar, porque es la necesidad que tengo, ahorita digamos es ese temor, es como quitar ese miedo. Claro que sí, claro que sí. Mira, ahora que dices mi mamá cuando era chiquitica sufrió un accidente, hay dos cosas. Uno, me llega el tema para que hablemos de las cosas que le pasan a los niños, ¿no? Las enfermedades, los accidentes, los dolores que pasan en los niños antes de los 7 años, inmediatamente nos llevan a que está siendo leal o tiene una lealtad con alguien que ya no está en la vida, con alguien del árbol familiar. Entonces, cuando tu madre tuvo esos accidentes pequeños, hay que irse al árbol familiar y preguntar quién de los adultos, de los adultos que ya no estaban en la vida, murió por accidentes de tránsito. Entonces, eso es súper importante para identificar desde dónde, porque tu mamá estaba chiquita, entonces, claro, ella sufrió en su experiencia para transmitirle a su árbol, pero estaba representando a alguien. Ahora, si era mayor de 8 años, sí, en efecto, pero aún así, pequeñita, generalmente el tema de los accidentes casi siempre se representa por una cosa que nosotros en Constelaciones llamamos dobles del árbol. Y es importante que averigües fechas de nacimiento, fechas en que estén cumpliendo años las personas, o sea, que sean dobles, generalmente personas que hayan nacido o muerto en mi fecha de nacimiento o 10 días antes o 10 días después. Que tengan mi mismo nombre o uno de los nombres. que tengan un parecido físico muy grande, con, digamos, a veces uno mira fotos y dice, ¡ay! Era igualíptica a la abuela, a la bisabuela, era igualíptica, ¿no? Eso genera una cosa que se llama dobles en el árbol genealógico, en psicogeneología. Y esos dobles en el árbol genealógico implica que venimos a reparar o a repetir la historia. Entonces, alguien debió morir o ser víctima o haber atropellado a alguien en tu árbol genealógico desde ancestros y debió haber una muerte joven para que todas ustedes estén repitiendo y reparando esa circunstancia. Y es decir, si fue alguien que atropelló a alguien, el árbol dice, ¡no manejes porque haces daño! Y a través de esa emoción que viene encadenada en nuestro ADN, pues todas entran en esa angustia cuando van a manejar, porque es como si el inconsciente prendiera la alarma y dijera, ¡no, no! Cuidado. Acuérdense que hay una muerte o un accidente, tuvo que haber una muerte en el árbol por esa razón. Y en efecto, a través de la constelación se puede llegar a verificar el hecho que sucedió, en qué generación sucedió, y también se puede reconciliar esa emoción pidiendo permiso a las ancestras y tomando el poder propio de decisión. Ok, muchas gracias. Es decir que, discúlpame, es que yo hasta ahora como ingreso, yo quería saber si tú haces sesiones y yo te puedo escribir como para hacer sesiones, tú las haces grupales, las haces individuales, ¿cómo lo haces? Claro que sí, Dianita, gracias. Tenemos sesiones grupales presenciales, una vez al mes en Bogotá. Tú ya por el interno me preguntas y te envió las fechas. La próxima sesión grupal es el 28 de septiembre, es todo el sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Qué más te cuento de la sesión? Es aquí en Bogotá, nos reunimos en el barrio La Calleja, el valor de la sesión grupal es 195 mil pesos. O también hago sesiones individuales virtuales, esas sí son por agendamiento, aproximadamente dos horas dura la terapia, y también me puedes escribir por el interno y el valor de una sesión individual es de 180 mil pesos. Bueno, me interesa entonces la de, creo que ya había preguntado, entonces yo te escribo por el interno para hacer la sesión grupal del 28 de septiembre. Perfecto. Muchísimas gracias por esa valiosa información. A ti, Dianita, con muchísimo gusto. Gracias. ¿Ya levantaste otra vez la manito? No, era la misma manito. Sigue Isabel, Isabel Sánchez. Hola, qué gusto escucharte cada jueves. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esperarme. Tan intensa yo. Bueno, hay algo que, bueno, no sé si ya lo pregunté, pero lo olvidé. En mi árbol, papá y mamá son huérfanos. Y por el lado materno, hermano, primos y yo somos padres divorciados. Mi mamá se divorció muy joven, pero por la parte del linaje de mi mamá, tengo primos, hermanos divorciados y yo soy divorciada. No sé, ¿qué debo constelar, mamá o linaje? Se puede de cualquiera de las dos formas. Cuando constelamos a mamá, de hecho, a veces en una constelación, muchas veces, hacemos conciencia de todo, pero constelamos, digamos, mi presente, mi experiencia. A veces constelamos la experiencia de mamá, a veces constelamos el linaje, porque vemos que hay una creencia limitante, prefiero llamarla yo, una creencia limitante que viene muy antigua y no lo presenta. ¿Eso de qué depende? Depende de tus ancestros. Porque lo primero que hacemos es pedir el permiso ancestral y que nos llegue la información de la mejor manera para sanación de la mayoría, ¿no? Entonces, muchas veces cada uno tiene que hacer su trabajo individual. Otras veces el árbol ha trabajado tanto que dice, ok, ya trabajemos desde las ancestras y al trabajar las ancestras, pues se sanan muchas generaciones que han sido leales a ellas. Y eso es lo bonito de esto, que a veces sano yo y en resonancia se sanan muchas de las circunstancias que puedan pasar en nuestros colaterales y en nuestras memorias posteriores. Es decir, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros sobrinos nietos, nuestros hermanos, ¿no? Por este nivel de resonancia. Entonces, es lo que el campo nos muestra en su momento. Pero casi siempre incluimos a las ancestras. Porque, como te digo, cada uno de nosotros no solamente tiene un trabajo, una experiencia individual, sino está ligada en algún momento con la experiencia de mamá y mamá con la experiencia de nuestros ancestros. Nunca seremos una pieza suelta del rompecabezas. Esto solo me pasó a mí, esto es una cosa mía, individual, yo no tengo nada que ver con... Jamás somos una pieza suelta del rompecabezas. Entonces, es como si el árbol nos hiciera ver a nosotros los que estamos en la vida ciertas circunstancias para resolverlas. Es como ese dientico lejano que te dice, mira lo que pasó con tus abuelos. Y uno dice, ah, bueno, yo señora ni la conocí. Ah, ok. Entonces, se lo ponen más cerquita. Mira lo que pasó con tu madre. Ah, bueno, o sea, si ya la conocí, ya me duele, ¿no? Pero aún así de pronto se me encuentra, pero es el tema de ella. Yo no. Yo soy muy aparte, yo no tengo nada que ver, yo soy mejor que mi mamá, yo soy educada, yo vivo en la ciudad, yo etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no lo ponen más cerquita. Y es, míralo en tu propia vida. Y es como a veces les digo, esa expresión que siento yo desde nuestras ancestras que dices, a ver tú, ¿cómo lo vas a resolver? No que eras mejor, no que tú lo veías tan fácil o a veces cuando lo criticamos, ¿no? Especialmente cuando decimos, no, es que mi abuela yo no sé cómo se aguantó a mi abuelo o mi abuela cómo hizo esto o cómo tal cosa y cómo le pegaba a mi mamá o mi mamá también se equivocó. Y entonces empezamos a emitir juicios respecto de nuestros padres que nos ponen en un lugar de desorden. Es decir, nos ponen creyendo que somos más grandes que ellos. Y a veces nos ponemos en el lugar de la abuela o de la tatarabuela y por eso nos implicamos. Por eso cuando sacamos nuestro dedito juzgador, ahí estamos firmando nuestra sentencia de experiencia. Porque es como si nuestras ancestras o ancestros nos dijeran, ok, ya que eres tan bueno, a ver cómo lo vas a resolver tú. A ver cómo lo vas a resolver esta vez. Entonces, no hay un protocolo para resumirte un poco la respuesta. No hay un protocolo en cuanto a que sea con tu mamá o que sea con tu linaje. Todo va a depender del momento en que abramos la constelación y lo que el árbol nos permita ver. Pero con seguridad, esto es una creencia limitante que viene de la ancestralidad. ¿Listo, mi Isabel? Muchísimas gracias. Sería hermosísimo oír varios miembros de la familia costelar. Sería guau. Se moverían muchas cosas. Voy a estar atenta ahí. Gracias. Sí, sería muy interesante. Muy interesante. Isabel, muchas gracias a ti por la pregunta. Brenda sigue en la filita. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Tengo, hace días, pues, cada vez que hablas se me van generando como cosas y cosas, pero no sé cómo organizarlas en mi mente. Como para hacer la pregunta o como para hablar específico porque son muchas cosas. Pero me voy a concentrar en algo que es lo que se me vino como a la mente. Porque igual, cada vez que usted habla es como si me respondiera, pero sin hacer la pregunta, ¿no? Pero, sí. Pero, ¿qué? Pero hay cosas en las que, pues, por mucho que uno las hable, a veces uno no las entiende. Yo no sé si hablarlo como si tuviera un defecto o algo, pero yo tengo un problema que es como de autosabotaje. Lo he reconocido así, pues, a medida que usted va comentando cosas o lo que hablan las compañeras. Pero, por ejemplo, ahorita yo estoy estudiando, lo decidí como por un momento a otro. De verdad, yo hace muchos años estudié psicología, estuve en noveno grado. Llegué hasta noveno semestre, ¿no? Noveno grado. Noveno semestre. Cuando, y, pero soy una persona que me siento como incapaz. Siempre tengo como, yo como que me limito, entonces es como mi mente como, como peleando, como que sí lo puedes hacer y después como que tú no lo puedes hacer, no eres buena para esto. Entonces, ahorita estoy estudiando, ya pagué prácticamente casi toda la carrera técnica y hay días en que quiero seguir, hay días en que no. Entonces, no sé, o sea, no sé explicar o cómo... Se te fue. Brenda, te dejamos de escuchar. O de... Pregunta. Ya, ya, ya te volvíos a escuchar. Ok, entonces, como le decía, no sé cómo formular una pregunta, sino que yo sí quiero como, como tener en claro por, de alguna manera, qué pasa conmigo o qué es lo que hay que trabajar en todo esto del árbol genealógico con respecto a esta, a esta, como que a este que sí, a este no, como que sí puedo, como que no puedo, como que, por ejemplo, antes tenía la incapacidad de decir, no, han pasado cosas en mi vida que ahora sí tengo la capacidad de que si no quiero hacer algo, no lo hago, no quiero sentirme obligada a hacerlo. Sí, como por ejemplo, estaba trabajando en algo que no me ha gustado, pero que ya yo dije, no quiero esto, independientemente que pase mañana, si no tengo para un, una libra de arroz o algo, no me importa, pero no lo quiero hacer porque ya no quiero seguir en esto. Perfecto, ya, 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 ya capté tu idea, vamos a ver si, eh, te respondo un poco lo que, lo que quieres decir, ¿vale? Ok. Tú me vas también diciendo si era eso o no era eso. Bueno, hay varias cosas interesantísimas en esto que nos estás contando, Brenda, varias cosas importantes. Cuando a veces estamos en esas ambivalencias que tú has estado, que tú te encuentras en ese reconocer, me encantaría estudiar, pero hay algo que me dice que no, hay que aprender a escuchar. Pueden ser varias cosas. Uno, que no hay permiso de tus ancestros para estudiar. Casi siempre nosotros como buenos hijos en nuestro inconsciente o en el consciente familiar, en el inconsciente familiar, perdón, siempre hay un límite. No puedo ser más rico que mamá o papá, no puedo ser más profesional que mis padres, no puedo tener más dinero que mis padres porque me siento culpable, ¿no? Casi siempre hay un límite. El tema del estudio es súper importante porque a veces cuando hay una cosa que se llama en el árbol familiar la buena y la mala conciencia. Y para explicarles un poco de manera rápido qué significa la buena conciencia es como, se les va a poner así muy extremo, si yo pertenezco a una familia que se dedica a robar, ¿no? Entonces, hurto a mano armada, digamos, ¿no? La familia, la conciencia familiar, la buena conciencia de la familia es que los que entran al sistema se dediquen a lo mismo. Es decir, si mi padre y mi madre tenía, era su oficio robar, yo estoy llamada a hacer lo mismo para encajar en la buena conciencia familiar. Entonces, ¿a qué estoy llamada yo? A desarrollar el método, ¿no? Por ejemplo, ya me dedico a hurtos cibernéticos, ya no cosquilleos, sino cibernéticos. ¿Cómo creen que se sentirá papá y mamá respecto de mí? Orgullosos, ¿verdad? Mi hija, mi hija, imagínese, nosotros nos arriesgábamos, pero mi hija ha desarrollado métodos menos peligrosos y mejores. Pero si yo decido, en mi leal saber y entender, digo, eso es malo, mi papá y mi mamá lo hicieron mal, ¿cómo se les va, cómo se les ocurre vivir de esto? Yo voy a estudiar Derecho para ser juez o, más aún, me encanta y me voy a meter a la policía, me voy a hacer policía y voy a trabajar como policía. ¿Cómo creen ustedes que la conciencia familiar, es decir, mis abuelos, mis tíos, mis padres, van a verme a mí respecto de la decisión que yo tomé? Como la oveja negra, como la de mala conciencia, ¿por qué? Porque no se siente orgullosa de su familia, porque se cree mejor que su familia, porque está en contra de su propia familia, ¿verdad? Y esto, se los pongo de esta extremidad, para, no tienen nada que ver con la ética social de lo bueno o lo malo, ¿ven? Les pongo un caso que éticamente es incorrecto, robar, pero que en la conciencia familiar, si me dedico a robar, estoy siendo leal a mi familia, estoy siendo de buena conciencia, ¿ven? Entonces, asimismo, de buena conciencia, cuando mi familia, por ejemplo, es el caso de mi familia, en mi familia no había profesionales. A la primer profesional que hubo, no le fue permitido ejercer, que fue una prima mía. Es decir, ella terminó su carrera, pero nunca la pudo ejercer, por circunstancias de la vida, no encontró trabajo, no le gustó, cuando lo intentó no le fue bien, se casó, tuvo sus hijos y se dedicó a ser amada de casa. A los primeros profesionales de la familia no les es fácil. Entonces, a través de las constelaciones familiares, podemos cambiar la conciencia y pedir permiso a los ancestros para poder desarrollar nuestras profesiones. Uno. Dos. Vienen los mandatos de mamá o los proyectos sentidos, ¿no? Esta es una familia de médicos o es una familia de comerciantes, ¿no? Esperamos que tú seas comerciante o esperamos que tú seas médica, como lo es toda la familia. Mi abuelo es médico, mi papá es médico, mi hermano mayor es médico, yo soy médico, pues esperamos que tú estudies medicina y participes de nuestra empresa, de nuestras conversaciones. Y yo digo, no, yo no quiero ser médica, yo quiero ser bailarina. Ah, ¿cómo se le ocurre? Eso pasa muy seguido en las familias. Y también, y sobre todo cuando es mamá, ¿no? Mamá dice, yo necesito que estudies medicina, yo no te voy alcahuetear que estudies baile, porque eso se considera una profesión que no sirve, que no da dinero, que no es seria, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí hay un mandato de mamá y es, a mí se me va a dificultar mucho en la vida poder lograr mi sueño de ser bailarina porque simplemente mamá no lo ve con buenos ojos. Ahí vamos. Y ahí, ¿qué pasa? La vida me pone ese autosaboteo, porque está lo que yo quiero hablándome por aquí, pero mi inconsciente dice, pero eres de mala conciencia, pero no eres buena si haces eso. Pero lo que tú debes hacer es tal cosa. Y esas son las ambivalencias que se nos presentan. Otra situación que puede ser lealtad y repetición respecto a esta situación que nos comentas, Brenda, puede ser esas heridas del niño, ¿no? Que fueron generadas también en nuestros ancestros, en nuestros abuelos, en nuestros tatarabuelos, en nuestros padres, donde al niño le dijeron, es que tú no sirves para eso, es que eres bruto, es que no sabes, es que no sabes pensar, es que usted no es bueno para estudiar, usted tiene que trabajar. Todas esas cosas que les dijeron a esos niños, ya sean tus abuelos, tatarabuelos y demás, ¿no? Se quedaron ahí en esa herida y sus niños heridos, sus niños interiores están heridos. Y como lealtad, yo vivo experiencias parecidas con mis padres. Entonces, papá o mamá, siempre me dice, ¿usted para qué va estudiando? Usted no es buena en eso. Usted no es... Y siempre, a pesar de la inocencia de nuestros padres, ¿no? Pero hacen heridas. Y esa puede ser esa vocecita que me está ahí hablando. ¿Qué me toca hacer? Reconciliarme con mi niño interior. Y no permitirme ese autosaboteo. Eso que dijiste, ahora soy capaz de decir no. ¡Qué maravilloso! Porque cuando venimos a este universo, siempre venimos con un objetivo. Fíjate que aquí no venimos como, bueno, vamos a ver qué hay. Todos en un plan de alma decidimos a qué venimos. Y en nuestra decisión de a qué venimos, escogimos las herramientas, las personas y las circunstancias que necesitábamos para desarrollar este plan de nuestra alma. Así que no venimos tan desparchados. Venimos a trabajar cosas. Y cuando nos desviamos de ese propósito que venimos desde nuestra alma, nos cruzamos con la enfermedad, nos cruzamos con la infelicidad, nos cruzamos con la escasez. Cuando trabajamos y no nos da el suficiente dinero nuestro trabajo, significa que estamos reparando o proyectando un deseo que no es nuestro, sino es del árbol familiar. O estamos reparando. Pero cuando logramos conectarnos con nuestro propósito divino y logramos encaminarnos a través de lo que yo vine a trabajar y volteamos a ver todas esas heridas, todas esas experiencias que desde niño vimos y decimos, ah, ok, esto ya no lo vemos con los ojos de la culpa, del dolor, del miedo, sino por el contrario decimos, esto me hizo más fuerte, esto me hizo independiente, esto me hizo amarme a mí misma, me hizo empoderarme en mi amor propio, me hizo reconciliarme con mi niño interior, me hizo, encontramos nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Cada uno de nosotros trae un propósito diferente. Un propósito social, un propósito individual, un propósito que los talentos son una de las moronitas, como en Hansel y Gretel, que dejamos en el camino para recomponer nuestro hilo con el propósito. Es para qué soy bueno y qué es lo que me gusta. Pero cuando terminamos en nuestro trabajo sacrificando lo que a mí me gusta o lo que en verdad quiero, como nos dice Brenda, nos estamos alejando de nuestro propósito. Pero cuando hacemos esa actitud que dijo, ya al fin dijo, no, no voy a trabajar en lo que no me gusta porque no lo disfruto, está recomponiendo el camino hacia su propósito de vida. Entonces, creo que traté de abordar un poco todo lo que dijiste, el autosabotaje, la incapacidad o los límites que te generaba el estar o no estar en la profesión y trabajar un poco en lo que te gusta que es el propósito. No sé si respondí o te di un poquito de claridad en eso que querías preguntarme, Brenda. Sí, claro que sí. Es que usted es perfecta como para, no sé qué término usar, pero para mí sí es como la perfección porque cada vez que alguien le pregunta algo, aunque no tengamos la idea clara, usted llega al punto. Y así, yo empecé como a hacer un, como usted iba hablando y yo iba haciendo como el círculo familiar, mis primos, usted hablaba de médicos, mi hermano es médico, hablaba de ciertas profesiones, mi hermano, el otro es administrador, tengo un primo que es abogado y casi a todos se nos ha dificultado manejar o ejercer la profesión. Entonces me fui enfocando en cada uno, haciendo como esa película, como cuando uno la pone como o la adelantas o lo atrasas. Eso me pasó. Usted dijo algo interesante que era acerca de la culpa. Yo también manejo culpa y no entiendo por qué, porque a veces se me dificultaba decir que no para no sentirme culpable cuando no, uno puede decir que no y no pasa nada. ¿Por qué tenía yo que irme a casa o acostarme con un sentimiento que no, que no, no era necesario de alguna manera o no es necesario sentirlo porque no había necesidad? O sea, no pasa nada si tú dices que no. Así es. Entonces quedé perfecta, o sea, estoy feliz y contenta con la respuesta, claro que sí, claro que sí contesto. Gracias. Y Brenda, gracias porque nos viste, mira, si ven de cada pregunta salen tantos temas y tantas oportunidades de poder resonar todas, porque te aseguro que con Brenda muchas estamos diciendo, ay, ve, esto me pasó, esto me pasó, esto, esto se parece a mí, esto le pasa a mi hermano, esto le pasa a mi mamá, esto le pasa a mi hijo, esto nos pasa. Y esto se llama resonancia. Y no por casualidad estamos hoy las personas que estamos acá. No por casualidad, no porque, porque, porque yo tengo una bolita de cristal y haya dicho la respuesta correcta es esta. Es porque de alguna manera todos ustedes le pidieron a la divinidad que les diera una luz. Y no es que yo sea la divinidad. Divina sí, pero no divinidad. Es que el universo no responde. A veces a través de esta divina casualidad de estar conmigo y de, fíjense, yo me entrego a las respuestas como un canal. Yo no tengo un libreto y por eso me encanta este espacio para que ustedes puedan recibir esta retroalimentación desde mi experiencia propia, más de lo que se pone en mi corazón en ese momento. No desde un libreto a veces, a veces cuando decimos, bueno, vamos a hablar de abundancia y yo preparo una clase y preparo un libreto, que de pronto a veces es impersonal. Es una información que dice, ah, bueno, de pronto eso no tiene que ver conmigo. Pero cuando tiene que ver conmigo es cuando puedo hacerles sentir a ustedes que somos parte de una unidad. Y que somos parte de la divinidad, tú y yo y juntas como sistemas y que por alguna razón estamos aquí hoy reunidas. Así que de verdad que gracias por cada pregunta. Sigue en la fila Constanza. Constanza García. Hola, buenas noches. Judy, hay algo que con los que estoy resonando, o sea, es muy maravilloso poder escuchar todo lo que se escucha y estar aprendiendo todo esto. Y me vuela la cabeza algo y es que estoy reflexionando en algo que yo me pregunto todos los días y es que por qué me pasa esto a mí o por qué a mí o por qué sucede, el por qué, el por qué, el por qué. Y resulta que yo siento que hay una cadena generacional en mi familia, tanto por parte de mi papá como por parte de mi mamá, y es el madre solterismo. Todas las mujeres por parte de mi padre, de la familia de mi padre, siempre han sido abandonadas, han sido madres solteras. Por parte de mi mamá lo mismo. Y dándome cuenta, todas las mujeres de mi familia han terminado solas. Siempre han estado solas. Mis abuelas, ahora mi mamá. Y en este momento yo me he convertido en la mamá de mi mamá. Yo soy la hija menor y soy la nieta menor. Entonces he luchado con todo eso y siempre me he dado cuenta yo como de eso, como desde pequeña. Y quise como en mis fuerzas romper mucho esa parte. Me casé muy joven. Me casé para que supuestamente romper eso, decir, voy a consolidar un matrimonio y aquí rompo la cadena generacional. Y fue pues terrible porque resulté, fue viviendo lo que habían vivido mis mujeres ancestras del maltrato y de las vivencias horribles que ellas vivieron. Me separé y lo volví a intentar, pero de un momento a otro vuelve y se acaba y se acabó. Y entonces me he venido reflexionando estos días si será que es que también es como, o sea, me decía si es el destino que también yo termine sola como han terminado ellas. Y es algo con lo que quiero romper. Gracias, mi Constanza. Gracias porque me das infinidad de temas aquí. Te anoto para que no se me pase nada. Bueno, gracias por la pregunta y también nos da mucho para, para, mucha tela para cortar. Voy a tratar de ser sincrética a la medida que el tiempo se nos agota y todavía tenemos dos personitas más en la fila. ¿Por qué me pasa esto a mí? La pregunta de todos, de todos, a todos. Creo que es la pregunta maravillosa, ¿no? Es la pregunta, la pregunta que nos lleva a recoger las moronas, que, que nos hace voltear a ver, a investigar, a tratar de resolver desde lo que sabemos o desde lo que podemos. Entonces, fíjate que la vida es maravillosa en cuanto a que si no fuera por estos dolores, seguiríamos simplemente repitiendo las situaciones. Pero cuando además de la pregunta decimos, ¿qué puedo hacer yo o qué es lo bueno que puedo sacar de esto? Es cuando la vida te recompensa mucho más. Y cuando puedes reconocer esas, esas ancestras, igual que nos pasó en el caso de Paola, cuando podemos reconocer qué es lo que pasa y podemos ir a investigar a nuestro árbol familiar y podemos ver con amor y misericordia todo ese dolor que vivieron nuestras ancestras, podemos empezar a sanar. Y también podemos ver un patrón y es una energía masculina o un masculino excluido, excluido de la vida de las mujeres, porque preferimos estar solas, ¿no? Que mal acompañadas, decen las abuelitas. Y también caemos en la misma emoción de la abuela. Y es en un desprecio por la energía masculina. Cuando despreciamos la energía masculina desde nosotras como mujeres, pues es como si la vida nos metiera en un bucle, ¿no? Entonces cuando tú dices, es que los hombres son iguales, todos son cortados por la misma tijera, es que todos son unos traidores, es que todos son unos maltratadores, es que todos son, lo están decretando, ¿no? Y conoces a uno casual por ahí y es un traidor, un maltratador, un tatatatatata, todo. Porque la vida te lo trae para ver si esta vez reconciliamos el tema. El equilibrio entre la energía masculina y femenina es el objetivo de la reconciliación. Es el objetivo de una vida feliz, abundante, en paz. Ese es el objetivo. Pero cuando generación tras generación venimos dañándonos, porque obviamente la experiencia de la abuela fue producto de un hombre maltratador. Pero nos vamos a preguntar, ¿este hombre maltratador quién lo crió? ¿O quién lo hizo maltratador? Y fue una mujer, su mamá. Y fue una mujer la que lo hirió, lo dañó y lo convirtió en ese monstruo que dijo, las mujeres dañan. Las mujeres hay que tratarlas mal para que no nos hieran a nosotros, para que no nos golpeen a nosotros. Y entramos en ese bucle de maltrato, ¿no? Y la mujer entonces dice, hay que despreciar a los hombres porque son unos maltratadores, porque son malos, ¿no? Y en ese sentido, yo atraigo lo que considero, yo atraigo lo que profeso. A mi vida siguen llegando hombres de esta misma circunstancia, y a la vida de estos hombres siguen llegando mujeres maltratadoras también, para que en algún momento de esas existencias, llámese desde las abuelas, llámese en la generación de las madres, en las hijas o de las nietas, al fin se reconcilien. Al fin puedan llegar a ser. Al fin se pueda decir, estamos en paz. Pero ha sido una serie de generaciones en donde han estado hiriéndose unos a los otros. Cuando despreciamos la energía masculina, las generaciones y el árbol empiezan a perder fuerza. Porque, ¿qué pasaría en la tierra si apagamos el sol, que representa la energía masculina? La tierra puede ser muy madre tierra y todo lo que quieran, puede ser muy abundante y puede tener muchas maravillas, pero sin el sol no produce nada. Sin el sol no hay cosechas, sin el sol no hay semillas, sin el sol nos inundamos de amor o de emociones, que sería el agua, porque no puede haber el ciclo del agua de evaporarse y volver a la tierra. Es igual en nuestro árbol familiar. Sin el padre y la energía del padre, no puede haber mujeres exitosas. No puede haber, no puede haber sostenimiento de los empleos. Sin el padre no puede haber reproducción de hijos. Sin el padre no puede haber fuerza, no puede haber inteligencia, no puede haber gobierno y leyes y se vuelve una anarquía femenina. Entonces, fíjate cómo, a pesar de todas esas circunstancias, mi llamado está primero a cambiar aquí, a reconocer mi energía femenina, pero reconocer mi energía masculina. Y cómo lo puedo hacer a mis ancestros, reconociendo y aceptando a mi madre y a mi padre, tal cual fueron. A catálogo de esta humanidad, puedo decir, fueron los peores que nos tocaron. Pero diciendo sí a cómo fueron y aceptando sí, porque les recuerdo una vez más, estamos cumpliendo un guión de un contrato que hicimos bajo la aceptación plena y de acuerdo antes de venir a esta tierra. Papá, tú me vas a abandonar. Papá, tú me vas a maltratar. Mamá, tú me vas a hacer eso. Mamá, me vas a rechazar. Mamá, me vas a golpear. Mamá, me vas a... Solamente me están entregando las circunstancias que yo necesito a través de esta humanidad, reparar, autorrepararme, para poder reconciliarme conmigo y para hacer que todos esos ancestros que viven aquí en mí se reconcilien también y volvamos a empezar desde cero. ¿Bien? Eso frente a lo de la madre soltera, lo del papá, al maltrato de papá, en cuanto a lo de la energía femenina, que ya hablamos del desprecio a la masculinidad. Ahora, el desprecio a la masculinidad nos trae otra situación. El desprecio a mamá nos trae enfermedad, nos trae esterilidad y nos trae pobreza. El desprecio a papá nos trae enfermedades mentales y nos trae escasez de dinero y oportunidad. O sea, las dos nos llevan a la pobreza. Y la otra pregunta que me pareció muy interesante es, es como si yo estuviera cumpliendo un destino, un destino de quedarme soltera porque intentaste ser de mala conciencia casándote, pero te diste cuenta la fuerza de las creencias limitantes o de la maldición. Maldición no en el sentido, ¿cómo se llama? Terrorífico ni así como nos lo muestran en las películas de terror o de brujas o cosas así, sino maldición significa mal decir, decir mal, ¿no? Y son esos mandatos de las abuelas de, es mejor, mijitas, quedarse solitas que aguantarse un tipo que venga aquí a pegarnos o a maltratarnos. Esa es una maldición de la abuela. Y cuando andamos por la vida sin hacer conciencia de ello, se llama destino, porque le damos el poder a nuestro inconsciente de llevarnos por la vida. Pero aquí está la buena noticia, cuando podemos verlo, cuando decidimos trabajarlo y reconciliarlo a través del amor y la misericordia, se llama libre albedrío. Y es poder voltear y ver a nuestras ancestras y decirles, las amo, las honro y las veo. Pero yo lo quiero hacer diferente. Y yo sí quiero reconciliarme con la energía masculina para constituirle una buena herencia a mis hijos. Una buena herencia no física, sino una buena herencia ancestral. Para que mis hijos gocen del poder y la fuerza de la energía femenina y masculina de sus ancestros. Es decir, que puedan constituir familias, que puedan gozar de la riqueza y la abundancia, que puedan gozar de una buena economía, que puedan gozar de una buena salud, de una buena salud mental, de la paz en el corazón y en la mente. Constanza, creo que traté de abarcar cada uno de los aspectos que me diste. Sí, mi Judy, maravilloso. Muchísimas gracias. O sea, ahora entiendo mucho más y sé que obviamente el trabajo continúa y es arduo. Así es, así es, pero no es tan difícil. A veces creemos que es muy complicado. Pero ¿sabes una cosa? A través del amor y la reconciliación y la misericordia es muy fácil. Es muy fácil. Martica, tienes tu manito levantada y te queda ahí y ya nos vamos. Perfecto. Yo voy a hacer como dos resumitos y una cuestión que me llamó la atención, Judy y compañeros que están esta noche. Yo estuve leyendo y me llama la atención la fuerza o la importancia que se le da a la abuela paterna, que nos da una fuerza espiritual muy fuerte, que inclusive yo digo, bueno, uno sabe a la mamá y papá, pero se habla mucho de la fuerza de la abuela paterna, adicional obviamente la materna, que ya sabemos que todos, o sea, que los tres estuvimos dentro del mismo cuerpo, abuela, mamá y nosotros debido a nuestros ojos. Pero de todas formas me ha llamado mucho esa atención y últimamente lo estoy viendo como muy seguido. Esa parte de la fuerza de la abuela paterna. Otra cuestión es de que yo estuve en una sesión contigo virtual el año pasado y estoy convencida, yo creo que Sumercer lo mencionó una vez, solamente con una sesión no significa de que ya salimos sonrientes y que ya, porque es mucho, es mucho los temas que hay que sanar y va como espacio. Una vez lo habíamos dicho lo que yo sano hoy y realmente si todos estamos aquí es porque resonamos en esa sanación. Todos estamos aquí porque inclusive esto no es un tema de que todo mundo maneje o de pronto tú hablas con una generación anterior o dos anteriores y no tienen ni idea ni como que esto como que les vuela. Entonces para mí yo he pensado de que dentro del plan de almas por allá y todo, a mí fue la que me eligieron para que uno pueda sanar esta parte de lo que pasó y obviamente para mis hijos y los linajes siguientes. Solamente eran esas tres cositas, Judy, como para que no se nos quedaran el tintero, porque de pronto muchas compañeras, si son nuevas, pueden pensar, bueno, con una sesión yo ya quedo lista y todo y realmente las cosas tampoco son así, si de pronto nos puedes ampliar el porqué realmente. Gracias Marta, muchas gracias. Bueno, varias cosas. Las abuelas son definitivamente las más influyentes en nuestras vidas, las abuelas. Hasta las bisabuelas son las más influyentes, sin embargo no son las únicas, a veces estamos resolviendo cosas de las siete generaciones, pero si se dan cuenta el ADN se teje como una trenza, de tres en tres, ¿no? Y así como nosotros estamos ligadas con nuestras abuelas, las nietas con las abuelas, las madres con las bisabuelas. Cada uno tiene una labor, cada uno tiene una labor que todavía se está investigando, ¿no? Pero sí en efecto se ha dicho mucho que la fuerza espiritual, ¿por qué es la fuerza espiritual? Porque la fuerza espiritual está ubicada en los chakras superiores, ¿no? Está ubicada en la comunicación, la intuición y la conexión con el espíritu. Y las abuelas y las bisabuelas, la bisabuela también especialmente, tienen, digamos, la mayor influencia en nuestro cuerpo superior, en nuestro tren superior, ¿no? De hecho, las paternas pues tienen que ver mucho con la cabeza, con las ideas. Papá tiene que ver con las ideas. Pero fue la abuela paterna la que construyó a papá. Entonces, de la abuela paterna depende la conexión espiritual, la conexión mente-espíritu, pero también depende mucho la parte económica. Es la abuela materna la que construyó a papá. Entonces, de ella viene la capacidad económica de fuerza en el linaje, porque fue la que construyó a papá. De ese linaje de la abuela materna, de todas las mujeres, es donde viene toda la información que quedó en el núcleo de la célula, en el núcleo del cromosoma, que del papá lo único que llega a ese núcleo, no llegan las mitocondrias, no tenemos información mitocondrial, pero sí nuclear, de todas las mujeres del sistema, de papá. Entonces, sin embargo, el hecho de poder reconciliarnos con papá hace que automáticamente nos reconciliemos e integremos con cada uno del linaje que tiene que ver con papá, es decir, con su mamá y con su papá. Entonces, claro que sí, Martica, la abuela paterna es esa conexión y esa fuerza espiritual, esa fuerza que nos reconecta con nuestro yo superior, esa fuerza que nos reconecta con nuestro propósito de vida, esa fuerza que nos reconecta con nuestros cuerpos espirituales y con todo el conocimiento, papá, ideas, mente, con todo el conocimiento espiritual. Entonces, es súper importante porque cuando nos quedamos únicamente en la materialidad, en este cuerpo, en lo que yo hago, en los hechos y los pensamientos físicos y materiales desde el plano material, siempre vamos a estar dando tumbos por allí porque no encontramos nuestro propósito. Pero cuando conectamos con nuestros ancestros, todos, incluida abuela materna, incluida bisabuela, incluido abuelo paterno, siempre vamos a tener una conexión que nos lleve al espíritu y por tanto que nos integre como unidad, no solamente física, sino con nuestros siete cuerpos espirituales. De otro lado, hiciste énfasis en si con una constelación se sana y creo que en la pregunta, en una pregunta que me hizo Claudia con si se podía sanar a mamá, les hice un poco el resumen de por qué a veces incluso llevamos años volviendo al tema. Y es que cada circunstancia que pasa en nuestras vidas puede ser específica, mi relación con el dinero, necesariamente me va a llevar a mi relación con mi mamá y con mi papá, mi relación con mis compañeros de trabajo, mi relación con mi esposo desde lo sentimental, pero es diferente mi relación con mi esposo desde lo sexual, es diferente mi relación con mi esposo desde lo económico. Fíjense que es la misma persona, pero tenemos diferentes formas de relacionarnos. Mi relación con mi esposo como padres de nuestros hijos, ¿no? Y así es con mamá, mi relación con mamá desde madre e hija, mi relación con mamá desde esposas, desde estudiantes, desde adolescentes. Entonces, son tantos los aspectos con papá y con mamá como tantos los aspectos de nuestra propia vida. Y es como si tú dijeras, yo me hago un baño energético y resuelvo toda mi vida. No, quizá resolviste la economía, pero no resolviste la salud. Quizá resolviste la salud, pero no resolviste tu relación con tu hija. Quizá resolviste tu relación con tu hija, pero tienes una pésima relación con las mujeres. Quizá resolviste la relación con las mujeres, pero no soportas a los compañeros de trabajo. Quizá resolviste la relación con los compañeros de trabajo, pero a tu jefe no te lo pasas, ¿no? Y es como, es cada circunstancia nos viene a traer un poco más de conciencia y elevar el nivel de conciencia. Y en la medida que elevemos nuestro nivel de conciencia, tendremos que hacer menos constelaciones. Pero en la medida que tengamos un nivel de conciencia más bajo, pues tendremos que trabajar un poco más en nosotros. Y las constelaciones familiares son una maravillosa herramienta. Pueden hacerlo desde la terapia simple, desde la terapia virtual, individual, desde la terapia grupal o desde la formación. Porque aprovecho para decirles que también tengo un programa de formación que estoy impartiendo en el que a veces necesitamos esa guía y esa ayuda. Entonces, aquí en esta formación pasamos por todos esos aspectos de la vida, desde mi nacimiento, mi niño interior, mi relación con mamá, mi relación con mi cuerpo, mi relación con papá, mi relación con el dinero, mi relación con la salud, con la enfermedad, mi relación con mis iguales, con mis hermanos, mi relación laboral, mi relación con la abundancia, mi relación con las demás personas. Todas esas circunstancias las vamos a trabajar en la formación. Entonces, al que le resuene de pronto el tema de la formación, me preguntan y con mucho gusto. Al que le resuene hacer terapia de constelaciones individuales, con muchísimo gusto estudia el servicio. O al que le resuene hacer la grupal, también estudia el servicio. O al que simplemente esta información que está otorgada de manera gratuita para que nos integremos, para que hagamos una comunidad más consciente de la unidad, más consciente del amor de Dios, también está perfecto. Y por último, me hablaste de la elección del árbol familiar para sanar. Y claro, muchos traemos la misión de ser sanadores. Muchos, muchos traemos la misión de ser elegidos en el árbol para reconciliar. Otros traemos la misión de trabajar la relación con las mujeres y con el sistema y con la energía femenina. Otros traen la misión de los hijos, reparar los hijos porque hubo muchos abortos o muchos hijos abandonados. Entonces son aquellas mujeres que se dedican a la maternalidad, que se dedican a ser, o sea, no necesariamente nuestro propósito de vida tiene que ser público, tiene que ser en masas. Algunos lo traemos así, otros no, pero simplemente el hecho de ser una madre que está pendiente de sus hijos, que los reconcilia, que los cría para entregarlos a una sociedad llenos de amor y reconciliación, sin culpa, sin resentimientos, haciéndolos crecer, permitiéndoles volar. Eso es un propósito de vida para el árbol familiar. Entonces, todos, sin embargo, todos tenemos la capacidad de sanar, de sanarnos a nosotros mismos. Todos tenemos la capacidad de canalizar información. Todos tenemos la capacidad de contactarnos con nuestro ángel guía, con nuestro guía interior, con nuestros maestros ascendidos. Entonces, es una capacidad que todos tenemos, que unos la desarrollamos más que otros por la conciencia que hacemos, pero cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Y bueno, creo, Martica, que ahí abarqué todos los temas que me dejaste. Me queda Aida y me despego ya y ya no más. Dime, Martica. No, señora, gracias a ti. Muchas gracias. Un abracito gigante. Mira, Aida Lucía. Hola, Judy y compañeras. Buenas noches. Bueno, Judy, tengo una duda así existencial con una respuesta, sí, una respuesta que le diste a una de las chicas que pasó ahora rato. Y tú hablaste en un momento sobre esas personas de la familia en las que se le llaman dentro de constelaciones, esas personas se les llaman las personas dobles. Que nos informabas que son personas que vienen a reparar o repetir la historia porque la persona del familiar que falleció, falleció muy cerca a cuando nació la otra persona. Algo así te entendí. Y mi pregunta es por qué. Porque, por ejemplo, en el caso mío, mi mamá nació el 23 de septiembre, mi hija nació el 24 de septiembre y yo el 9 de octubre. Pero, ¿qué pasó ahí? Mi mamá murió el 4 de octubre. Perdón, el 3 de octubre. Y teniendo la información que nos decías de las personas que vienen a reparar o a repetir la historia, me ponía yo a pensar mientras estabas hablando ahí y yo decía, Dios mío, yo en muchas, a mí me ven físicamente. De hecho, yo conocí a mi abuela hace unos muy pocos años, yo tengo un 44, la conocí hace como 3 años. Y lo primero que ella me dijo cuando me vio es, usted es igualita a Elisa. Así, tal cual, fue lo primero que me dijo. Y todo el mundo dice que mi hija mayor es idéntica a mí y que se parece muchísimo a mi mamá. Eso por la parte física. Ya por otra parte, yo, mi mamá duró un estado con mi papá toda la vida. 50 años, tuvieron un matrimonio medio medio, como muy normal de la época, como que peleaban, pero se amaban al mismo tiempo. Mi papá, pues, adoraba a mi mamá, mi mamá también, pero peleaban también bastante. Sin embargo, yo sí decidí, pues, quedarme sola con mis dos hijas. Toda la vida he estado sola, creo que ya yo lo había comentado. Pero hace unos años ya quiero darme la oportunidad de tener pareja porque ya, bueno, ya mis hijas están grandes. Y ya yo digo, ya no quiero estar más tiempo sola, ya ellas se pueden defender, yo ya di todo lo que pude, etc. Pero mi mamá siempre estuvo con mi papá. Mi mamá nunca trabajó fuera de la casa, pues, el trabajo era el trabajo de hogar. Yo toda mi vida trabajé, toda mi vida me dediqué a hacer deporte, a hacer cosas que mi mamá nunca hacía. Y yo fui muy unida a mi mamá. Entonces yo decía, Dios mío, yo no sé si yo vine a reparar o a repetir o qué es lo que estoy haciendo ahorita cuando dijiste eso. Quedé así medio loca yo. Oh, por Dios, ¿qué pasó? Entonces quería saber si me puedes aclarar un poco. Bueno, además porque yo soy la menor. Mis hermanas mayores sí se casaron, tuvieron una vida como mi mamá. O sea, ellas sí se casaron, fueron pues en su hogar. La mayor sí trabajó, pero trabajaba por ratos el resto del tiempo estaba en su hogar con sus hijos. Yo fui como la niña diferente de la casa. Entonces yo, ay, Dios mío, Judi, ¿qué es esto? Ay, no, qué horror. Bueno, gracias, Aida Lucía. Bueno, este tema de los dobles es interesantísimo porque definitivamente eres doble de tu abuela y de tu mamá, ¿no? Por la fecha de muerte y por la fecha de nacimiento. Y tu hija también. O sea, hay una historia de las tres que están llamadas a repetir o a reparar. Pero creo que tú no lo contaste en tu relato. Cuando tu mamá se quedó en un matrimonio, mal que bien, dijiste, 50 años. Ahora, hay que saber si era verdad lo que quería. Porque el hecho de que tú seas doble de ella y hubieras tomado la decisión libre de decir, yo no me quiero emparejar, yo me quiero quedar sola, significa que puedes estar reparando la historia de mamá, ¿no? Y es lo que quizá ella no se atrevió por la época, por las circunstancias, porque sabemos que obviamente hace 50 años uno tomar la decisión de separarse de su esposo no era bien visto, ¿no? Entonces, muchas de las mujeres decidieron quedarse en sus matrimonios aun cuando no eran felices. Es como dice Amparo Guisales, no soy feliz pero tengo marido, ¿no? Entonces, muchas de las mujeres y muchas de nuestras abuelas se quedaron ahí en ese, y digamos uno las ve en matrimonios de 50, 60 años, bodas de oro y demás, pero yo duermo aparte. Yo no duermo con este señor hace 20 años. Pero ante la sociedad somos un matrimonio estable. Ahora, es diferente decidir quedarme a decidir soy feliz. Pero si tú viniste a reparar, tú dices en tu libre albedrío, dices, yo sí no me voy a quedar ahí en un matrimonio ahí porque sí, yo no me quedo. Y estás reparando y seguramente mamá por dentro puede decir, ay, lo que yo no pude hacer o decir, mi hija lo hizo, ¿no? Y eso se llama reparación. La reparación no necesariamente es mala. Lo importante es que tú estés feliz y de acuerdo con el mandato. Y puede ser, dentro del propósito está, yo estoy feliz así, y yo me quiero quedar así, y estoy reparando y reparé a mamá, y yo sí me quedé solita, mamá, yo sí gozo de mi libertad, y yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, y estoy feliz. Lo que no es, es cuando digo, yo la verdad, me quedé infelizmente sola. Y he estado viviendo esta situación, anhelando tener a una persona, anhelando. Ahí estás reparando en una lealtad a mamá y dejando de vivir la vida tuya por seguir la lealtad con mamá. Y es cuando ahí, en constelaciones decimos, aquí devolvemos, mamita, esto no era mío, la que no quiso tomar la decisión fuiste tú, pero yo sí quiero tener una pareja y yo sí quiero ser feliz casada. O sea, ¿cuál es el testeo donde yo me sienta bien? Si yo me siento feliz en mi condición de soltera, pues estoy tomando 50 decisiones de mi vida, y estoy gozándomelo, y a mí me gusta. Pero si no me siento feliz, ahí es cuando tengo que ver, oh, entonces estoy reparando, estoy siendo leal a los mandatos de mamá. ¿Sí? Y en cuanto a lo del doble, también esa historia, digamos, ahí lo que hacemos es reconciliar. Igual, decir, mamita, tú viviste la vida, ahora yo corto todas estas lealtades, y lo voy a vivir bajo mi libre decisión. Y puede que me equivoque y puede que lo haga igualito, pero bajo mi libre albedrío y no bajo mi destino. Porque a veces no está mal terminar decidiendo igual. Si terminamos decidiendo igual que mamá o que la abuela, pero bajo el contexto de la felicidad y el me siento bien, o soy consciente de ello, igual que la profesión, muchas veces decimos, yo estoy estudiando esto por reparación a mi clan, pero encuentro que disfruto de esta profesión. Yo soy, ahora les decía, por ejemplo, que cuando hay muchos abortos y muchos niños perdidos y abandonados en el sistema, o somos profesoras, o tenemos que ver con niños, 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 ¿no? Entonces, pero yo amo a los niños. Creo que en alguna charla anterior nos decía alguien, a mí no me gustan los niños, o sea, no me gusta ejercer esta profesión acá. Entonces, quiere decir, estás reparando por lealtad y no lo disfrutas. Entonces, ¿qué toca hacer? Es decir, no voy a reparar, yo me quiero dedicar a volar aviones. Y eso es lo que me gusta. Ah, listo, ya sí, ya. Qué más tranquila. No, porque yo sí decidí estar soltera y me encanta, me fascina. Me gusta mucho la soledad. Pero sí, ya desde hace un año, dos años, no sé por qué me ha entrado, que ya mis hijas crecieron, ya están grandes, ya se van a ir. Ahora sí quiero tener pareja. Pero cuando tomé mi decisión y de estos veintipico años que he estado sola, he sido muy feliz sola y me encanta. Al contrario de mi abuela, mi abuela pues se fue y después supimos que tuvo una pareja por toda la vida y todavía está con el señor. Mi abuela materna y mi papá, mi mamá pues duró toda la vida con mi papá. De hecho, lo que le digo, la única soltera de la casa era yo. Entonces, yo como, no, pero ya, muchas gracias. Ya quedas tranquila. Gracias. Y ya y nos vamos. Hola, Judy. Qué pena molestarte. Es que tengo una amiga penosa y te escribió hace como media horita. Entonces, para que me ayudes, por fin. Y darte gracias por este espacio. Perdón, 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 perdón. A ver. Hola. Ya te quedes en el buen. Dice, 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 Paula. Ay, Dios, no, me deja verlo. ¿Alguien me lo, me lo puedes leer, Jazz, porfa? Sí, ya te lo leo. Algo me pasa aquí, no me deja leer. Dice, dice, ¿cómo sanar la relación con la mamá de mi mamá sin haberla conocido y hoy ella ya no vive? ¿Cómo sanar la relación con la mamá? O sea, de tu abuela. O sea, con la abuela. Sí. De la abuela. Igual que sanamos con mamá. No importa que no la hayas conocido, pero solamente al conocer a mamá o conocerte a ti en las aptitudes que puedas tener o los dolores que puedas tener, estás conociendo a la abuela. Porque estamos hechos del mismo material. De hecho, cuando la abuela estaba embarazada de mamá, mamá tenía en su vientre las células o los ovocitos de los cuales naciste tú. O sea, literalmente viviste en el útero de la abuela. Por eso, todo lo que la abuela vivió, sintió, pensó, proyectó, soñó, pueden ser parte de tus sueños. Pueden ser parte de las cosas que te apasionan o te desapasionan o te molestan o tienes miedo porque viviste en el cuerpo de la abuela. Entonces, pregúntate cuántas, por ejemplo, no te gustan de ti o te disgustan y quizá eso mismo te disgusta de lo que la abuela vivió. En cuanto a los miedos y en cuanto a los disgustos. A través de las constelaciones familiares, reparamos y manejamos vínculos. En este campo cuántico que les he hablado, que abrimos, esta información cuántica, este sistema, este campo cuántico que abrimos, ¿no? Conectamos con el alma. Y en el alma y en la unidad no hay distinción entre los vivos y los muertos. Todos acudimos en alma al campo cuántico. Es decir, que a pesar de que mamá, abuela, bisabuela, tatarabuela ya no están en la vida, es posible acceder a la información a través de la constelación familiar y lograr incluso, aquí se habla también, hoy que hablamos un poco de cierre de ciclos, por ejemplo, los duelos que no los vivimos allí en una constelación. Es posible vivir el duelo y despedirse de mamá, despedirse de la abuela, despedirse, porque están en alma allí en este campo cuántico. Entonces, a través de una constelación yo te invito, Paola, a que puedas reconciliarte y reconciliarte con mamá y abuela es súper importante, sobre todo porque vivimos en ese vientre de la abuelita. ¿Listo? Perfecto. Me quedo sin pregunta. Ana María decía, buenas noches. Para estos cierres o cambios en el mundo material, me imagino que deben darse en un plano supraconsciente. Por supuesto, todo aquello que pretendemos que pase en nuestro mundo físico, primero debe nacer en el plano espiritual. Es decir, si no hay nada que físicamente, hasta un lápiz, lo puedan ver o tocar en el plano físico, si primero no nació en el plano espiritual, en el plano supraconsciente que tú le dices. O sea, esto alguna vez tuvo que nacer primero como idea en la cabeza de algo para que se pudiera materializar. Ya me dijo ahora la misma manita. Es que no existen las casualidades. Por algo y para algo estamos todos aquí reunidos. De una y de otra manera estamos enlazados. Es así, Judith, correcto. Así es. Todos somos uno. Y por alguna razón estamos hoy unidos a través de esta llamada. Buenas noches. Tengo que retirarme, dice Nidia. Gracias a todos ustedes. Gracias por este espacio hermoso de aprendizaje, de aprendizaje mutuo. Gracias por sus preguntas. Gracias por su tiempo amoroso y valioso. Gracias por escucharme. Gracias por recibir. Yo lo hago desde el amor. Y yo quiero entregar toda esta información que sé, que conozco, que llega a mí, que canalizo a través de estos mensajitos de los oráculos que me fascinan, a través de los angelitos, que son quienes al final me guían y me indican un poco mi discurso, que guían mi discurso desde el corazón. Entonces, de verdad, estoy a su servicio. Seguimos amorosamente en este espacio todos los jueves. El próximo jueves sí creo que no voy a estar. Yo les aviso por el grupo porque creo que tengo contención con el grupo de la formación. Entonces, estaremos en contención. Pero les estaré avisando por el grupito. Cualquier pregunta, déjenmela por el grupo. Ahoritica les abro para comentarios. Si quieren comentar, si quieren hacer grupos, si quieren comentar para las personas que no pudieron estar, que se animen. Les agradezco sus comentarios. Y compartan. Compartan la grabación. Compartan el canal de YouTube. En la medida en que seamos un grupo más grande, seremos capaces de cambiar más nuestro mundo, nuestro mundo inmediato. Entonces, de verdad, gracias y que tengan una excelente noche. Gracias por su tiempo. Te los bendigo. Gracias a ti, Judy, por tu tiempo. Gracias. Un abrazo para todas. Gracias, Judy, por tu sabiduría. Feliz noche, que descansen. Muchas gracias. Buenas noches. Chao.